Música Vienes con tu carita de ángel segundo a reconquistarme Parece que ya olvidaste que conmigo te pasaste Sabes que me gusta así bastante por eso es que te aprovechas Pero esta vez bonita la vuelta y te regresas No me vengas a pedir lo que tu nunca me diste Como quieres que te quiera si tu nunca me quisiste No quiero verte feliz yo prefiero verte triste Sufre y llora como yo No me vengas a pedir lo que tu nunca me diste Como quieres que te quiera si tu nunca me quisiste Que tienes en la cabeza me da risa lo que dices Que ahora quieres regresar Que no vuelvo ni de chistes Me da pena verte así pero a gritos lo pediste Música Sabes que me gusta así bastante por eso es que te aprovechas Pero esta vez bonita la vuelta y te regresas No me vengas a pedir lo que tu nunca me diste Como quieres que te quiera si tu nunca me quisiste No quiero verte feliz yo prefiero verte triste Sufre y llora como yo No me vengas a pedir lo que tu nunca me diste Como quieres que te quiera si tu nunca me quisiste Que tienes en la cabeza me da risa lo que dices Que ahora quieres regresar Yo no vuelvo ni de chiste Me da pena verte así pero a gritos lo pediste Música Gracias por ver el video